Buen día hoy tenemos una EcoSport que no da reversa tampoco da dry y molesta para encender vamos a intentar encender se siente como si esto era bloqueada bueno aquí logro prender y vemos que la señal check engine esta encendida si si super bien colocamos plan can drain, planer de mano abajo y aceleramos como vemos el vehículo no da reversa igual en dry aceleramos a 2000 revoluciones y no da marcha adelante vamos a proceder con el diagnóstico y verificar porque sucede esto bueno este es el motor de la EcoSport motor 2.0 lo primero que se debe verificar también en estos casos es la batería la batería influye cuando esta se descarga desprograma inmediatamente el TCM para este caso necesitas un equipo especial un escáner realizar una reprogramación del TCM hacer un aprendizaje adaptativo y si la falla continua en este caso me voto el código P07A3 lo cual indica horquilla de cambio A bloqueada esto se debe a oxidación o obstrucción en su funcionamiento entonces vamos a proceder a desmontar todo esto y posteriormente la caja se seguiré mostrando adelante bueno como pueden ver ya me adelanté bastante este es el PCM va encima de la batería ya desconecté su mayoría de componentes la huella del de la palanca de cambio el conector del TCM aquí se ve el TCM ya desmonté la base de la batería batería y quite los tornillos de la caja que van por estos costados aquí en esta parte van 3 por acá van 2 también quite el protector del damper como podemos ver este damper esta partiéndose el buje lo cual puede causar daños la goma esta presentando daños solté gire el damper para poder quitar los tornillos del embrague ahí se puede ver el embrague y un tornillo asomado ahí se tiene que quitar el motor de arranque y quitar este buje para poder tener acceso a los tornillos quitar los tornillos sacar los semiejes de ambos lados bloquear el motor y ya con un gato procederá a realizar el desmonte de la caja aquí como se puede observar quite la rótula dejé el semieje por fuera de manera de que no me estorbe y de manera de no tener que soltar todo el semieje y ya y ya la tenemos abajo así de rápido es el desmonte el semieje como lo ves ahí lo dejé montado al igual que el otro semieje ahí se ve la volanta también se ve oxidada aquí vemos oxidación extrema mucha oxidación en este caso es un embrague doble disco y presenta oxidación vamos a proceder con el desarme vamos a quitar esta arandela este trinquete aquí y luego sacamos el embrague para que veas como es por dentro luego quitamos este clip aquí ahora procedemos a demostrar el embrague bueno aquí ya solamente incliné la caja y sale el embrague este es el actuador del embrague como podemos ver estaba bastante oxidado y deteriorado él actúa de la siguiente manera esta partido por lo cual no te puedo mostrar pero él va así de esta forma introducido aquí estas son las horquillas el embrague y el embrague en la parte interna presenta oxidación esta es la horquilla que se bloquea la horquilla A cuando esta se bloquea no permite el desplazamiento y causando que el embrague no trabaje correctamente como podemos ver aquí también hay presencia de albesto lo cual indica que hay mucho desgaste en conjunto con la horquilla que está con desgaste y oxidada y oxidada presenta que tu vehículo no coja reversa esto es lo que pasa cuando un vehículo no coja reversa en un EcoSport y y y y y y y y